¿Usted lo conoció o no? No, yo lo conocí, yo sí lo conocí. Yo lo conocí, hablé con él cuando era un muchachito bien joven aquí en el Exilio. Hoy estuve yo comiendo con unos señores mayores cubanos. Porque esto no es simplemente... La gente me dice, bueno, porque son los cubanos de ahora que no se acuerdan de la historia. O son los cubanos de ahora que tienen una mentalidad diferente. Yo comí hoy con un grupo de señores mayores. Después que terminé de cirugía, pasé a comer al restaurante un rato. Yo me siento siempre ahí a comer un pedazo de pescado y cualquier bobería de esas. Entonces, había tres, cuatro señoras que estaban ahí. Más de cuatro. En una mesa había cuatro y en la otra había cuatro y había otro después. Pero cuando yo termino de comer, me cruzo a la otra mesa de allá. Entonces, uno de los señores que está ahí, me está hablando de otro señor que estaba en otra mesa. Y me dice, este señor que no conoció nunca, Rolando Más Ferrer, lo admira muchísimo. Yo no dije nada, yo me quedé callado. Entonces, esto dice el señor que estaba ahí. Y además, yo fui amigo de él. Yo creo que era un individuo muy valiente y una persona excepcional. Entonces, cuando él terminó de hablar, yo le dije, vamos a analizar lo que tú acabas de decir. Porque usted es mayor que yo. Yo soy más joven que usted. Pero cuando usted va a decir algo así, usted tiene que poner en perspectiva lo que usted está hablando. No por nada, sino porque otras personas se van a equivocar. Y otros que no saben quién es, Rolando Más Ferrer, que es mucho más joven, puedan tener la visión de que si usted, con las canas que peina y los años que lleva, admira y considera que fue un hombre valiente y no que fue un comunista y un asesino, tenemos un problema bien serio. Pero un problema de orientación. Esto, y le voy a dar la mía, usted me da la suya. Me dice el por qué. Yo se lo voy a respetar. Pero tengo que decirle que cuando ese individuo vio las primeras luces de su vida, esto se unió al Partido Comunista en Cuba. Y dentro del Partido Comunista participó ampliamente, primero en el movimiento estalinista de la Tercera Internacional, que es el Comintern. Después más tarde, por supuesto, coquetea con el movimiento trotskista y crea el movimiento socialista revolucionario. Pero ese señor que usted me está hablando se va a México, digo, se va a España con otros compañeros más, que no voy a hablar de esos nombres porque yo me sé muy bien los que fueron en las brigadas que salieron de Cuba para España para pelear por la República y se hizo comisario político del Partido Comunista en las quintas del 36. Y obviamente entró con un grupo cubano que sumaron más o menos como 1.300 cubanos. Que fueron a pelear para ayudar, en realidad, entre otros hispanoamericanos que se unieron a aquel proceso revolucionario para pelear en contra del gobierno español, mejor dicho, en contra, a favor de la República, a favor del Partido Comunista, a favor de la Checa, a favor de los crímenes y el asesinato, a favor de Carrillo, a favor de Jégarle o Caballera. A través de toda esa gente que fueron asesinos, miembros del Partido Comunista, la pasionaria Dolores Ibarreta, fueron a pelear a favor de ellos, en contra de lo que el pueblo español necesitaba, que era una democracia que no pudo lograr y tuvo que entrar bajo una dictadura, cosa que yo también considero que fue un error histórico. Pero además de eso, termina su función con eso y regresa a la República de Cuba. Termina en la Escuela de Medio de Derechos por ser abogado. Era un hombre inteligente, no cada una verdad que lo era. Hemos hablado de eso tú y yo hasta cuando hablamos de Fidel, era un hombre inteligente y un individuo que piensa, una persona que tiene capacidad de liderazgo. Pero bueno, regresa, termina su carrera de Derecho, coge el premio Gonzalo Lanusa, esto que fue uno de los premios más distinguidos que tenía la República de Cuba en aquel momento. ¿Y dónde aparece él? Aparece en el teatro principal de la Comedia el 30 de septiembre del 40. ¿Qué hace él en la Comedia? Pues mira, le es la fuerza de choque del movimiento trotskista del Partido Comunista que va a defender a que un gallego comunista que se llamaba José Manuel Portopena fuera a boicotear un acto que los estudiantes de Cuba daban en aquel momento en el 30 de septiembre del 40, en el teatro principal de la Comedia, conmemorando la década de muerto de Rafael Trejo, el primer, para mí el primer líder que murió mártir estudiantil por el directorio revolucionario estudiantil del año 30, no del año 27, que era un directorio bastante comunizado del año 30, donde salieron todos estos hombres que es la generación que tú conoces. Entonces, por supuesto, allí le dieron varios balazos a mi tío, a mi padre le dieron otro, mataron a José Manuel Portopena, acabaron con los comunistas, hubo ocho muertos, 17 heridos, fue un escándalo. Pero los estudiantes se defendieron y se fajaron a tiro. ¿Pero él de qué lado estaba? De lado de los comunistas. Pero además no pasa nada con eso, porque después entra el gobierno de Grau San Martín y él se convierte en un hombre habilidosamente preparado, por supuesto, un individuo que en la política tenía un factor importante y se hace miembro del movimiento socialista revolucionario, el que funda en aquel momento el MSR con otras personas más, donde ninguno de ellos incluye el descarado y bobo de Favre Chomón, que fue uno de los individuos que más daño le hizo a los muchachos de Humboldt 7 entre Marina y Hospital. muertos el 20 de abril de 1957, producto de una delación en la cual no tuvo nada que ver a quien ellos acusaron. ¿Fue Favre Chomón, doctor? Sí, claro, estuvo ahí Favre. Por eso Fidel siempre lo tuvo ahí. Por supuesto que sí. Oye, era el hombre de confianza en aquel momento. Bueno, y Raulito Díaz Arguelles, no te equivoques, pero que también fue el otro. Raul Díaz Arguelles, claro. No me estoy claro en eso. Pero bueno, esa es una parte de la historia que yo me la sé muy bien, pero para qué la voy a tocar ahora. Entonces, este señor funda el Movimiento Socialista Revolucionario y crea el periódico Tiempo en Cuba, que era un periódico totalmente de izquierda, totalmente un periódico que defendía al Kremlin, defendía a la Internacional Comunista y defendía al Movimiento Socialista. Y así vive él, enmascarado dentro del marco del socialismo, pero haciéndose pasar por un individuo auténtico. Porque, como yo dije, le estaba diciendo a él, lo que usted no sabía es que, desgraciadamente, el Partido Comunista fue tan inteligente que primero se quiso incluir dentro del autenticismo y después pasó a la ortodoxia para trabajar dentro del marco de la ortodoxia y poder eliminar al gobierno de los auténticos en combinación con la Cancillería norteamericana, el Departamento de Estado y, por supuesto, los golpistas que estaban preparándose. Por si acaso pasaba algo. ¿Y qué pasó? Que fue, por supuesto, la muerte de Eduardo Chivas. Pero fíjense lo más interesante de todo esto. Las organizaciones revolucionarias en aquel momento, que eran tan bravas, la gente decían que eran de verdad los tiratiros y se comían a todo el mundo. Todas esas organizaciones revolucionarias, y se las voy a nombrar para que usted conozca, la UIR, una de ellas, la Unidad de la Revolucionaria Revolucionaria con el Grupo de Troc, que era miembro del Partido Trocista también, porque era de la Cuarta Internacional, ¿qué hizo esa gente cuando triunfó el gobierno de Batiste y se dio el 10 de marzo? Se sumó a Miguelito Suárez Fernández, se sumó a Eusebio Mujal y se sumó a el señor Ernesto de la Fe. El individuo que produjo el asesinato y el atentado a petición de la finca Cuquines de un individuo que se llamó Alejo Cosío del Pino y se lo entregó en las manos, en aquel famoso café cristal, al grupo que lo asesinó, que fueron dos personalmente los que le tiraron, entre otros que fueron en el atentado. Uno se llamaba, por supuesto, Orlando García Vázquez, que fue de la disipa en Venezuela, y otro se llamó Roberto Parso, que es mi paciente personal con el que yo me pasé horas trabajando y operándolo y cuidándolo. Y después me contó esto como si fuera una confesión, me dijo todo lo que había sucedido, todo lo que había pasado y cómo él se sentía arrepentido porque se equivocó de hombre. Pero la otra organización, porque esta no se queda corta, ese grupo que eran tan bravos y tan bueno, se metieron todos, ¿en dónde? En el Batistato. Se fueron a servir a Fulgencio Batista con el golpe del 10 de marzo. Número dos, Acción Revolucionaria de Guitera. El extraño, Marco Antonio Yrigoy y toda aquella gente, ¿a dónde fueron? Al movimiento obrero que seguía y apoyaba a Batista. O sea, que aceptaron el golpismo de Fulgencio Batista y Saldívar. Eso bravo, la pistola, la metralgadora, la escopeta, todas esas cosas. Llegaron allí, también se metieron ahí adentro. Claro, por supuesto, un grupo en lo que nos tocó a nosotros, nunca quisimos participar del Batistato, nos enfrentamos al Batistato y perdimos la familia. Gran parte de ella que murió Fajatiro en contra de Batista, desde el principio, porque nunca aceptó a Batista. Ni mi tío, ni mi padre, ni ninguno de ellos. Pero obviamente los demás, que eran tan bravos también, ¿dónde terminan ahí? ¿Qué hace Rolando Máferrer? Le dije, ¿Usted se recuerda dónde termina Rolando Máferrer? Dice, no. Bueno, yo creo que él se queda. Digo, no, no. Primero que nada, él fracasa, territorio en la Universidad de La Habana. Los deja esperando y se larga y los embarca. Y segundo, lo que es peor, se convierte en un hombre al servicio de Fugencio Batista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista se lo ordenó o no es así. Usted se pone a pensar si es verdad que puede ser eso. Que el Partido Comunista le dijo, oye, ponte las órdenes de Fugencio porque además es el hombre nosotros. Nos quitamos lo auténtico encima y ya tú puedes entrar ahí. Pero, ¿qué más hizo todavía? ¿Qué extra hizo él para que usted se sienta que usted está en amigo de él y que usted lo admira? ¿Los tigres de Maferrer? ¿De verdad? ¿De verdad que usted me quiere decir a mí que un individuo valiente se dedica a tener un ejército privado para asesinar en silencio a los seres humanos y que no vuelvan a salir a la superficie? ¿O se lo olviden los Nicolares Rojas y todos aquellos que fusilaron y que mataron en Oriente producto de la persecución cuando termina aquella golpe de Estado como le digo yo que le dieron a Batista a los norteamericanos para subir a Fidel? Y entonces se ubica este señor que venía durante tantos años matando gente con los tigres de Maferrer. Pues mira, ese es el... Dígole, yo lo único que me da me da preocupación es que usted no haya pensado antes de hablar. Digo, porque quizás usted no puede estar de acuerdo conmigo. Quizás usted, mi familia caiga mal. Mi familia, los míos. Pero, concho, usted va a mirar a un individuo que no solamente fue comunista en la guerra española comisario político que después trabajó con Batista que se hizo batistiano y que después creó los tigres de Maferrer y yo le digo oiga, compare. Es como quien compara yo que sé un filete con un bistec de palomillas. Una carne es mucho mejor que la otra. Pues concho, por lo menos lo que yo haría era me quedo callado y no comparo porque el otro señor que estaba ahí que se había ido ya dijo no, que él admiraba mucho al otro y usted lo conocía o no, yo no lo conocía. Yo sí lo conocí. Yo lo conocí, hablé con él cuando era un muchachito bien joven aquí en el exilio. Me iba allí a la primera a la doce con mi padre a tomar café a la quineteja y por ahí estaba Rolando y ellos se sentaban porque tuvieron un enemigo común que el enemigo común se llamó Emilio Troo y por supuesto obviamente como tenía un enemigo Colón el enemigo de mi enemigo en ese momento es mi amigo pero nada que ver con su historial individual independiente que sí fue un hombre valiente e independiente que sí trabajó definitivamente para el Partido Comunista y después fundó Los Tigres de Maferrer que de hecho de hecho uno de los episodios más interesantes del ataque a Palacio es cuando se bajan del carro Carlos Gutiérrez Menoy el mexicano de una de las máquinas primera creo que era la segunda y entran por atrás y se visten con guayabera con pantalón y con un sombrero y la metralladora en la mano derecha y le dice Carlos aquí está el sargento que es gordo que está en la puerta de Palacio y le dice oye está Rolando por ahí o sea que obviamente Rolando era la persona de las que llegaba y entraba en el Palacio y compartían con el aquí hay uno de los señores que habla de lo del tren y dice porque yo me reuní con el presidente Batista yo dije para entre mí no chico no hagas eso lo menos que tú puedes tener es un poquito de visión antes de decirle presidente Batista igual que tú no le puedes decir presidente Díaz-Canel ni presidente Raúl Castro ni presidente Fidel Castro ni le puedes decir presidente a ninguno porque son ladrones delincuentes y asesinos tú no le puedes decir tampoco presidente Batista porque era un régimen y era un golpe militar oye doctor ni gobierno tampoco se le puede decir no un régimen es un régimen dictatorial como lo quieran pero un régimen con unas elecciones empañadas entonces cuando yo termino en aquella conversación con él él me dice tú sabes que tú tienes razón digo concho gracias me alegro por lo menos que usted haya entendido conmigo ¿por qué he podido? porque mire lo único que yo he hecho en la vida es estudiar y déjeme decirle que yo he estudiado muchísimo de todo porque me he dedicado a esto y además me llena me llena conocer sin que sea ofensivo porque yo no ofendo a nadie yo simplemente expongo los hechos los fenómenos lo que sucedió y analizo la historia igual que tampoco esto no tengo por qué esconder los errores de nosotros porque fueron de nosotros lo hicimos y punto que están hechos y ya tú no puedes marchar atrás al almanaque ni a la historia buenos o malos hubo que matar hubo que matar mataron mataron pero bueno fueron momentos y condiciones y circunstancias pero lo importante de esto es no querer esto convertirse en fanático y fanatizarse de alguien que en realidad esto no es no es el que descubrió no es un severo Ochoa que descubrió esto la organización del DNA esto en España que fue nombrado para premio Nobel esto no son gente que se dedicaron a servir a la humanidad sino son gente que se dedicaron en un momento determinado a eliminar la humanidad a nivel de la humanidad excepcional a nivel de la humanidad ya la humanidad la humanidad es unée a nivel de la humanidad entonces